Hola doctor, muy buenas tardes. Hoy tiene una plática a las seis de la tarde. ¿Dónde? Si nos puede invitar a todo el auditorio. El café Cramis. Ok. Cramis. A las seis de la tarde. Ahí va a tener una plática. La plática va a ser con gente que vaya al café o gente que esté interesada con su libro. Son los que lleguen al café. Katia hizo una invitación al público en general. Por cierto, buenas tardes a todo el público. De ustedes. Y es para quienes lleguen. Ya una vez ya tuve también una plática allí. Fue para presentar el otro libro, el que se llama Cocina Tradicional Tabasqueña. No sé si lo podemos ver. Cocina Tradicional Tabasqueña que versa sobre componentes bioactivos, alimentos funcionales. Hay algo que ahora ya cada vez sabemos más acerca de la comida. Antes nada más hablábamos de que nos aporta proteínas y energía y calorías y todo. Pero ahora hay muchas cosas que están dentro de la comida que hace, cosas que antes ni siquiera imaginábamos. Sabemos ahora que lo que está en los alimentos es capaz de modular los genes. Ah, está muy interesante. O sea, podemos nacer nosotros con cierto perfil de genes, alelos que se llaman. Y eso nos puede condicionar a ciertas cosas. Pero depende más de lo que nosotros comemos, cómo se va a expresar. O sea, yo puedo tener un alelo que puede expresarse como diabetes, pero si yo consumo lo que yo debería de comer, no va a suceder nada. Al contrario, yo puedo sobrepasar el poder que tienen esos genes para regular mi metabolismo, simplemente con variar la comida. Y debemos de ser también conscientes de que lo que hemos comido, sobre todo en cualquier nivel local, en cualquier lugar. Sí, comida tradicional de Japón o del Mediterráneo o de Perú o de Francia, depende de lo que existe en ese lugar. Vegetales, cierto tipo de animales y cosas que normalmente se han comido durante miles de años y que de pronto ahora, a partir de esta última globalización, empezamos a cambiar. Hay una serie de alimentos que se llaman altamente industrializados o industrializados modernos y que además nos está haciendo así como una cuestión homogénea para todos. O sea, todos comemos hamburguesas, todos comemos… Ya hay esa tradición, no van la gente al extranjero y entonces lejos de comer la comida del lugar, de ingerir la comida del lugar, se van a las grandes cadenas de hamburguesas y comen lo mismo. Que desgraciadamente a veces es más barato y que muchos de los turistas aparentemente se van por esa opción. Sin embargo, hay que buscarla, hay que caminar, hay que ver otras opciones y a lo mejor podemos gastar un poquito menos que en una cadena, por ejemplo. Sí, no es más barato. Eso es también algo que nos venden. Ellos nos venden que es más barato, que es más sabroso y que es más rápido. Fíjese que aquí me llama mucho la atención que está poniendo acerca de las recomendaciones para las niñas y los niños y nos dice… Pero de diferentes edades. De las diferentes edades. Eso es importante porque, por ejemplo, nos dicen el desayuno cuántas verduras, los cereales y es también bueno que las mamás nos acerquemos, bueno, las que tenemos hijos, que nos acerquemos a este libro para leerlo y darnos una idea de lo que podemos darles de comer. El libro está en la red, lo tenemos en la página de la universidad, así que cualquiera que quiera lo puede consultar. Lo puede consultar ahí. El libro, pues, es financiado por fondos mixtos, es gobierno del estado y con así. Claro. O sea, es de distribución gratuita, pero pues no tenemos tantos ejemplares. Ok, pero con que se acerquen a la red es suficiente. Sí, en la red está. Y hay recomendaciones hasta para niños de dos años, para mujeres, para hombres. Estas recomendaciones se tomaron también de lo que tienen un… lo que hacen en Canadá, Canadá tiene bien delimitadas esas recomendaciones. Los valores nutricionales. Sin embargo, en lo que sí necesitamos ir avanzando también es cómo hacemos las preparaciones de los alimentos. Claro. No es lo mismo que se nos diga, un sándwich de jamón, por muy de pavo que sea, porque de todo uno tiene nitritos, los nitritos es lo que no debemos de comer, contra lo que ha sido tradicional de nosotros, un desayuno con un tamal. Un tamal, un… Un tamal de chipilín. Un plazanito frito con su ración de frijolito. Sí, porque si vemos muchas de las recomendaciones nos dicen, hay cosas que son equivalentes, o sea, equivalente a la carne con los frijoles, no es así. La recomendación tiene que ser distinta porque necesitamos mucho de esos componentes que modulan los genes, los componentes bioactivos y esos están sí en los frijoles y lo que está en la carne es distinto. O sea, la recomendación con los frijoles es que todos los días debíamos de consumir cuando menos una cucharada de las grandes a la hora que sea. ¿De verdad? De todos los días. ¿Todos los días frijoles? De todos los días y cuando menos dos veces a la semana como plato principal, ya sea frijoles, lentejas, grabanzos, pero al menos dos días. Dos días a la semana. Sí. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso. Comunicación.